¿Qué es lo que ocurre? Bien, y nos encontramos una que ve en incoherencia, que es la siguiente. ¿Qué significa Gena? No es lo mismo que imagen. ¿Qué significa esto? A ver, no quiero que le doy la llaga, hombre, no, pero nosotros somos trabajadores, bueno, yo ya era, era, ya no soy, trabajadores por cuenta Gena, no voy a preguntar por si acaso aquí hayan estado en ese lado, pero lo digo yo, por lo que es que dice, porque es realidad, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto, nuestro talento desarrollado, sobre todo expuesto y sobre todo reconocido, trabajando por cuenta ajena? Pues no siempre, ya lo digo yo, por la experiencia propia, hablo de mi experiencia, no siempre. Totalmente, en una empresa, nos ha reconocido, porque no tiene una dirección determinada, y lo que resulta es que a lo mejor podemos exponer ideas maravillosas, fantásticas, o podemos estar mucho más de nosotros mismos, pero no podemos, no nos deja, en muchas ocasiones, nos aplatanamos, nos convertimos en funcionarios privados, y ahí seguimos, con un 2x24, un 2x24, un 2x24, un 2x24, un 2x24, desde muchos años. Bien, pues identidad, que es cómo se sienten trabajando, lo mismo que imagen. Imagen, el directivo, por ejemplo, todo el piqui quemado, o gente quemada, y por fuera el directivo es buen rollo, cómo quieren que nos vean, de puertas para afuera, una publicidad niquelada, y por donde la peña quemada, por lo tanto, identidad no es lo mismo que imagen, ¿vale? Y reputación, sí, sí, muy buen rollo, pero este jodo es para arriba. Con lo cual, ¿qué significa esto? Lo que significa es que, identidad no es lo mismo que imagen, y no es lo mismo que reputación. Identidad corresponde a los trabajadores, imagen al empresario, reputación a nosotros como usuarios. ¿Por qué digo esto? Nosotros, profesionales sociales de vida, cuando entramos en una empresa, o trabajábamos de manera comprovedora, como en mi caso, y vemos que hay una identidad completamente despasada respecto a la imagen, pues es nuestra labor, nuestra labor, como un primer lugar, es una estática de marginalización interna, y sobre todo, porque trabaja también requiere una psicología determinada a la cual extraer qué tipos de trabajadores son aptos para realizar acciones ya dentro de la empresa. Con lo cual, si se realiza bien, este escalón que hay aquí, se va a dar con la imagen. Este escalón que hay aquí, se lima bastante. Identidad e imagen. Y cuando la identidad e imagen se va limando, la reputación mejora con crece. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la estrategia social media empieza evangelizando a los departamentos de la línea interna. Y nos encontramos con la segunda incoherencia. Cuando planteemos nuestra plan social media, veremos que el departamento de marketing va a enloquecer. ¿Pero por qué? Porque la estrategia está definida o está dirigida a usuario. Y el departamento de marketing está dirigida a producto. Y la verdad de comunicar es absolutamente distinta. Con lo cual, entraremos en muchos segundos conflictos a una red interna que está hablando. Y en muchas ocasiones en social media, veremos que el profesional confeccione una estrategia de producto porque se lo impone la empresa. Pero bueno, en muchas ocasiones, hay algunos rebeldes que intentan hacer lo que buenamente puede. Este, por ejemplo, es un post de Múnich, las zapatillas Múnich. ¿Conocen las zapatillas Múnich? Las catálogas de la X. Bueno, si tiene una zapatilla en la red social, es maravillosa. Entre otras cosas, también constantemente están hablando con la comunidad para ver cómo puede mejorar. Y entonces, como dijéramos, tres premisas fundamentales. Uno, no, no, prefieren no interactuar con la marca, perdón, con los usuarios, cuando ellos están preguntando cosas, tipo, ¿dónde puedo comprar esto? Hay gente abierta no sé dónde. ¿Pero por qué? Porque su objetivo es que la comunidad se gestione sola. Y se gestione. Uno se va a responder uno a otro. Obviamente, esto sucede cuando la comunidad ya es madura, o sea, no es fácil, con un principio que se vaya a estar funcionando sola. Reaccionando rápidamente, rapidísimamente, en los comentarios negativos. De hecho, en el derecho, hubo una colección para golf, para jugar a golf, unas zapatillas, que no gustaron nada. Y el público opinó muy negativamente cerca de la colección. Ellos reaccionaron enseguida, y en el año siguiente, ¿qué pasó? Pues sacaron según las opiniones de usuarios, por lo cual no se les ha gustado mucho, sino obviamente, a no desventa. Pero es una estrategia maravillosa. Y esto, por ejemplo, fue, hemos llegado a 100.000, y cómo lo celebraron. Bueno, aquí hubieran mucho dinero, nos entregaron unas zapatillas, pero muchas veces me dijo lo de la fiesta, que si querés ver, no es muy importante comentarles por ahí. Que lo de la fiesta, que estamos todos acá, que hay que confeccionar una fiesta, y con las ideas, que no nos aportan los usuarios. Bien, todo lo anterior, lo que hay una gran reflexión, es que todos, como dije, tenemos que empezar a poner la organización internet, de confeccionar nuestra red, pero ¿por qué? Porque nosotros vamos a extraer la reputación online, y tenemos un programa post-venta, y vamos a tener una hora de poco veinte, y le decimos, mira, esto extrae la reputación, en redes sociales, y tenemos un gran problema post-venta, por lo cual, tenemos que confeccionar una estrategia social media, que intente, no solamente salvar, la buena preocupación de nuestra empresa, sino que en el medio interno, tenemos que confeccionar, otro tipo de estrategia. Esta persona, te va a mirar, en plan, no me des mucho relata, chavado, y dejo. Entonces, ¿qué nos ocurre? Es por eso también, que tenemos que confeccionar, esa estrategia interna, para que sepan lo importante, lo importante que es, todo aquello que dicen, que fuera nuestra empresa, es para cambiar el colaborador con nosotros, si no, no somos solos. De ahí, hablaba, lo de la identidad, lo de lo tan importante de la identidad. Bien, ejemplo, de buena descripción, de empleados, en este caso, de chico, pero creo que sí, de la seguidora, pasó a ser el blogger oficial, de McDonald's, porque se hizo un concurso, de bloggers, siendo los propios empleados, de McDonald's, en lo que ellos, posteando, a ver cuál era el mejor post. Ganó el chico de la freidora, de la freidora pasó, al blogger de la empresa. ¿Qué nos ocurre? Se tuvo en cuenta, cuál era el talento, de los propios trabajadores. UPS, sobre la aplicación, para el tratamiento, de la subida de salario, de sus trabajadores. El empleado los propone, y luego dispute. Un 40% del empleado, propone su sueldo mayor, pero el 40% de los empleados, propone su sueldo menor, con lo cual, un 40% de su sueldo mayor, está bien, pero, o sea, te lo esperas, quiero decir, pero que se propongan, que propongan un sueldo menor, al que tú, te dispones a pagarle, aquí tenemos un problema, entonces, habrá que descubrir, qué problema es, ¿no? En el momento, todos decimos, es que hay que comparar más, Pero que hay que compararte, desde lo que el empleado, que se interesa, la parte, eso, es algo bastante, que lleva mucha retunción. HCL, yo creo que es ciencia afección, en el sentido de lo que va a pasar, a nuestro país, exhibe con orgulloso filosofía, a los empleados primeros, barreros o directivos, lo publican en una página web, e influyen en mi salario, o sea, que no va a ocurrir aquí, yo creo que, en el 2320, ¿no? ASDA, cadenas o mercados, a las que en su página web, se puede ver, donde se no alinean cada producto, esto es potentísimo, en el sentido de que, una transparencia absolutamente, vamos, una transparencia brutal, en la cual el usuario, sabe perfectamente, de donde se previene, cada producto, con lo cual, listo, con toda la corriente que hay, de lo saludable, de lo ecológico, de lo tal, esto es fortísimo, Shell, mercado interno de ideas, 40 personas que se les ocupa, de estudiar las ideas, de los trabajadores, y con el en práctica, el 40% de su facturación, procede, de ideas subentradas, de la facturación, ¿eh? Bien, transparencia, la idea clave, para, igualar, identidad, e imagen, y transparencia interna, que no estamos hablando, naturalmente, ¿verdad? A veces las empresas que, muestran una, bueno, que tienen una red social interna, mejoran, significan, significativamente, rendimiento, aquí vamos a ver, nosotros tenemos una cultura, en nuestro país, que es el miedo a opinar, interna, interna, ¿verdad? es decir, estamos, tenemos una red corporativa, interna, una red social interna, resulta que se plantean, de bueno, empezamos a opinar, vale, pues si yo opino, pero mi jefe es un tío, que no me cae bien, mal asunto, si yo empiezo a opinar, algo de lo que ocurre, bueno, pues sigue tú, en plan, ya que empezas tú, pero si empiezas tú, terminas tú, en fin, no es tan fácil, la incorporación de red social interna, porque también hay que crear, una cultura de participación, de red social interna, y vuelvo a incidir, yo soy muy pesada, cuando tengo la idea clara, hay que vuelvo a incidir, en la actualización interna, y la actualización interna, es simplemente fundamental, para que las transparentes, sean internas, y para que los usuarios, los trabajadores, uno por red social externa, y otro por red social interna, aporten sus ideas, evangelización interna, absolutamente fundamental, limar, identidad, y eso ver, percutirá, ya me paso, percutirá, en la, identidad, en la, en nuestra reputación, bien, y Branding, también lo sacudía en Múnich, que sería Branding, pero con, a nivel interno, con un empleado, Múnich Mercat, ¿qué es Múnich Mercat? Bueno, como resulta en un usuario, cuando Múnich, era solo el distribuidor, y no, el metedor, como las adoras, es decir, distribuía tiendas nuevas, pero tenía tienda propia, un usuario decía, pues yo quiero comprar directamente de ti, yo quiero comprar directamente de ti, cuando puedo comprar, solamente directamente de ti, entonces ellos dijeron, bueno, yo no tengo tienda física, pero lo que sí voy a hacer, es abrir mis instalaciones, mis almacenes, mi fábrica, para ustedes, de nada, no abro directamente, entonces ellos dijeron la fábrica, en Sema, en San Boch, no, en Igualada, en Igualada, la teneré Igualada, y, bueno, pues abrieron, el primer día, el primer año, abrieron las instalaciones, entonces ellos pensaron, que bueno, que por redes sociales, aquellos, tenían una convocatoria interesante, pero no nos fueron bien, ¿no? algo asumible, 7000 personas, tuve que ir a la grúa, la policía, abrieron el almacén, dando casi dos vueltas de Hecker, con las zapatillas, bueno, increíble, ya los años siguientes, lo organizaron mucho mejor, pero, ¿qué consiguieron con esto? ¿qué consiguieron antes, estos años? Que los trabajadores de la empresa, tuvieran la oportunidad, de explicar, a los usuarios finales, cómo hacen las zapatillas, por qué las hacen, con ese sentido, y comprobar la pasión que tienen, por lo que ellos se habían acreditado, fuerte sentido de pertenencia, la marca, y además detecta líderes de Instagram, con lo cual, se extrae muchísimo, el talento, de la gente que trabaja en la empresa, si ustedes vienen con la persona, tú, tienes su fotografía, y al lado, le acompaña su nombre, y apellido, personalización, una palabra muy mágica, social media, personalización de las acciones, ¿no? nombre y apellido, me encanta nuestro nombre, o sea, cuando me van a dar bien, porque bueno, yo me reconcilié, reconcilié mi nombre, hace un par de años, por lo bueno, reconcilié mi nombre, me fui persiguiendo, está haciendo un poco, pero cuando me he reconciliado, con mi nombre, se fue un poco, pero bueno, ya me gusta mi nombre, cuando me lo nombra, no, me gusta que alguien, se acuerde mi nombre, que todos nosotros, en vez de decirnos, oye, perdona, que nos digan, bueno, yo no recuerdo y me encanta, y por eso, si me pasa lo mismo, cuando los nombres, con tres apellidos, dicen los hechizos, con lo cual, la identidad, el sentido de pertenencia, empieza con la personalización del usuario, el secreto es muy fácil, es muy difícil de conquistar, se llama tú, no busca entender, sino pertenecer, absolutamente, absolutamente, es lo que dice, Charlie, perdona, que es el CEO, que dice, bueno, cuando hay dos personas, en una cola del super, cuando están, no van a actuar, o lo que sea, en el aeropuerto, ya ambos tienen una mona y cuenta, ya tienen un tema de conversación común, y se miran, pueden decir que chove las tuyas, cuando las tuyas, no gustan, es decir, y sucede, o sea, quiero decir, tienen un buen sentido de pertenencia, los usuarios de mona, y todo el programa, para poder conseguir, una empresa 2.0, esto está pasando, en dos miligras, eso lo entendemos, es imposible tener una empresa, tan maravillosamente conectada, internamente y externamente, pero, para poder llegar a conseguir, algo que hoy, es utópico, y cualquier otra manera, puede ser una realidad, tenemos que tener en cuenta, este cuadro, sobre todo, yo me centraría, esto, las relaciones internas, son realmente fundamentales, ¿no? para la exclusividad, pero, yo me centraría muchísimo, aquí, CRM y Social Media, ¿qué es la propuesta Social Media, de por CRM, y dice que todavía, yo creo que, no lo hemos enfocado, todo bien, hay muchos CRM, funcionando todo, de manera, escupenta, y cada vez, se investiga, y se obtiene más cosas, pero, ahorita, de aquí, yo lo encuentro, algo más interesante, bien, planteamiento de estrategia, núcleo del mensaje, ya lo conté antes, ya lo conté antes, ¿qué va a encontrar, el núcleo del mensaje? tiene que ser simple, o sea, pues como otro ejemplo, hay un periódico, en Estados Unidos, que era, en proporción habitante, más vendido todo el país, total que se fueron allí, para descubrir cuál era el secreto, y su núcleo del mensaje, era nombres, 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 entonces, eso explicaba, que todos los días del año, todo lo que era, aparecía, fotografía, y el nombre del tío, de dos o tres ciudades, de nuestra comarca, del pueblo, y la gente va a poner, la copia del predio, y cuáles se habían salido de ahí, privado, y o sea, pues salí yo, y nos sacaban, estupendo, fotografiaban, porque tenían, con un ruido de mensaje, nombres, 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 entonces, la personalización, del ciudadano, de la tecnología, que el ciudadano, se acompra a los dedicos, para ver si el día ese, era suyo, bien, simple, soy de compañía aérea, americana, low cost, o sea, quiero decir, eso es más simple, imposible, sentir, hacer sentir, atleta o deportista, es muy simple, y nombre, 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 es muy simple, este mensaje, tiene que ser simple, para que nuestro influenciador, o que no tiene tu opinión, transmita de manera perfecta, ¿de qué trata nuestra empresa? Inesperada, sorpresa, interés, nombre, 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 o sea, de momento el dedico, me sorpreto, porque lo aparezco hoy, concreta, es decir, el nombre, el chiste, el Jesucristo, entendemos pero bien que lo explican, quiero decir, seamos concretos, y no nos vayamos al espíritu, no nos vayamos al espíritu, no nos vayamos al espíritu, experiencias, ¿verdad? Es un producto que te va a sentir múltiples experiencias, ¿de qué me entiendes? ¿qué experiencias? ¿de qué estamos hablando? Porque experiencias hay múltiples, ¿me gustaría especificar, por favor? O sea, ¿qué tipo de experiencias? Hay algo que no las quiero sentir, o sea, entonces, digamos usted, ¿qué tipo de experiencias? O, ese tipo de, aparente tendrán el dedico que, a través de un sistema mecánico que, no, o sea, concretos, ¿vale? Nombre de amigo, creíble, en muchas ocasiones, nuestro mensaje, difieró un poquito de la realidad del producto, por lo cual, emocional, ya pasamos en social días, en educación, no, no hay nada, el storytelling, y, bueno, un planteamiento antiguo 2.0, el por qué, el para qué, y todo esto, tendría que ser a posteriori, la monitorización, y la descarga de la comunicación online. Tres años en coherencia, blogs, videos, redes sociales, y twitter, que en la red social, ya sabemos todos que yo soy género, y de que la pongo un poquito de separada, tienen un lenguaje distinto, porque tienen un público distinto, no comuniquemos el mismo mensaje, por duplicado, junto a redes sociales, porque eso no es muy buena, para tener comunicación, cada uno tiene su target, y su manera de comunicar, hay que evitar contradicciones, y sobre todo, coordinación con el micro del mensaje, sea mensaje que sea, implícito tener que ir siempre, en un primer mensaje, bien, un primer mensaje, emocionar, y dispararlo, en el formato, en el idioma, en el correcón, a cada uno de las redes sociales, aquí no se ve bien, este árbol, pero bueno, este proceso social media, en el cual, para que vean todo lo que, conlleva todo, todo lo que hay que trabajar, y sobre todo estudiar, en un principio, la etapa estratégica, como tenemos objetivos, analizar recursos, métodos, nuevas atracciones, comunidad de target, la etapa de planificación, escucha activa, monitorizar, base de comando, sitio web o blog, en muchas ocasiones, tenemos empresas, en las cuales, tenemos empresas que tienen, una página web, niquelada, y un blog, niquelada, entonces, ¿qué les ocurre? que nos vamos un poco, ¿a qué frente vamos? por lo cual, es muy útil elegir, cuál va a ser nuestra base de comando, si un blog, o la web, en muchas ocasiones, hay empresas que no tienen, un web, sino que también tienen, un WordPress, que tiene aspecto de web, pero es interactivo, por lo cual, hay que elegir bien, y en caso de que sea la web, el blog, algo más secundario. Plataformas sociales, aquí tenemos el ecosistema digital, no siempre tenemos que ir al blogging team, Facebook, Twitter, y tenemos que añadir aquí, Pinterest también, ¿no? ¿Por qué? Porque, ya les digo, que si un profesional de social media dice, te hago un Twitter, un Facebook, y aconseccionamos un evento de blogueos, en el blog de la página, cuidado, o sea, nos encontramos con un canal, tú damos mucho cuidado, porque, básicamente, diciendo que te abren una página, o perfiles en redes, con la lista, sin conocer, porque tu negocio, el negocio funciona, cuál es tu modelo, de negocio, y el modelo de estado real, es un disparate decir, que te abrí, perfiles en, en redes sociales generalistas, y no es mi evento, de como el gobierno, es como el caso, ¿qué es? ¿eso qué es? 10 minutos, vale, bueno, no tengo el caso del tipo, que vendía todo lo que, ¿lo veas bello? Telescopio en Murcia, pero bueno, proceso estratégico, la comunidad, plantar más de prácticas y operaciones, por nuestro recurso, más interno, y al final, la obediencia y cuantificación, bueno, plantar más de los puntos, el nombre, junto a las letras, en las presentaciones, pero es que se ponen aquí, para ver un poco, los objetivos, y que detrás de ese enred, unidad de tráfico, y que detrás de la interacción, las aportaciones de productos, y que detrás de los contactos, incluso todo, pero paso a paso, uno tras de otro, y esto no es un planer, repito, no se me haya colaborado, sino que lo puedo repetir a 3D, todo el 3D, para conseguir una empresa 2.0, esta 3.0, que es de la monitorización, y de todas las preguntas, que nos pueden resolver, la monitorización, con lo cual, no obtendremos ningún tipo, de información maligosa, si no la hacemos, y será el paso número 1, para los fracassos permitidosos, vale, 2, información para tratar problemas, de soluciones de incidencia, extra, y reaccionar su reputación, con flexionación de BATMA, o FIONA, y todo lo anterior, para despedir los gatitos, de los objetivos, ay, ¿este video lo vemos? bueno, no, no, que este, bueno, este nuevo video, ¿quiere ver los dos? ¿sí? es chulo, es un poquito revolucionario, pero, a mí me gusta la revolucionaria, a ver, a ver, a ver, no, no puede, internet no puede haber, no, no puede haber, no puede haber, bueno, pues nada, teníamos uno muy chulo, ¿ves que como sea, hoy Max Ferri, que, bueno, este no es, es el señor, bueno, y es muy chulo, porque compara, la poca presencia de redes sociales, en el trabajo, con, y en la escuela, con el trabajo, por lo cual es interesantísimo, eso, que en la escuela, y en la parte formativa, se utiliza la intercencia colectiva, y en el trabajo tampoco, obviamente, con la picaria española, es muy complicado, que es, si tenemos a viernes, todo el llamado, reacción, y no lo entregamos para los colegas, pero bueno, tendremos que hacer también nosotros, una organización interna, para, 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 sobre todo, insertar la mentalidad, de insuficiente redes sociales, yo tengo un problema, no lo puedo solucionar, voy a LinkedIn, por ejemplo, a un libro de inclusión terminado, y en concreto, tengo respuestas profesionales no válidas, o en Twitter, he lanzado preguntas, las cuales tengo una respuesta profesional no válida, pero bueno, una mentalidad, de uso, deficiente de herramientas, en la iglesia. Bueno, estos son, ya hemos pasado, a hacer mitos, derechos del día, escuchar y tal, me parece un tanto ocurrido, pero bueno, escuchar, estar en la conversación online, hablar con usuarios, seguir, hablar, como hablamos, habremos por fin, en comunidades, foros, redes, y correspondas, según la monitorización, según la monitorización, me está mirando así, me está escuchando, ya creo que se, según la monitorización, podemos hablar también, confeccionar revivios, en materia de audiovisual, tiene mucha fuerza, o confeccionar un blog, este medio de contenido, y quien lo escriba, ¿vale? el éxito del mismo, creatividad, bueno, esto ya lo sabemos, pero que ya, ya son, contenido útil, ojo tío, siempre, esto tiene que resolver, preguntar siempre, la gente le da miedo, preguntar a la comunidad, es decir, de vez en cuando, cuando me conviene, a mi comunidad, si lo estoy haciendo bien, y me dan, y me dan por todo, en la de nuestras ocasiones, me dicen, yo estoy siendo fatal, y me voy a preguntarle, preguntarle, ¿qué le gustaría que quisiera? y me responden, y tengo que añadir, o sea, tengo que, el mensaje, lo tengo que estructurar, lo que la comunidad quiere, ¿no? y muchas, bueno, yo le menciono una pregunta, para mi ejemplo, que le dicen a una, a mi comunidad, en este caso, a la parte femenina, de la vida en paz, pero eso es de ustedes también, porque esta pregunta, puede llegar a cualquier persona, entonces, voy a empezar por Raúl, y la pregunta es la siguiente, aunque me pasen los dos minutos, me quedé a los dos, pero bueno, la pregunta es, ¿dónde te gustaría aparecer mañana? ¿Celo? Hola, Miguel. ¿Tú? 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 ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Puerto Rico. En la cama, supongo. ¿Eh? ¿En la cama? ¿En la cama? Sí. ¿En la cama? La playa. ¿Qué casa? ¿No? ¿No? No. Mira. ¿En tu casa te vas a ir a la playa o en tu casa te vas a ir a la playa? ¿En la playa de la playa? Sí. ¿En la playa Virgen? En Praga. ¿Yo? En cualquier sitio donde me encuentre yo. ¿Yo? Más que donde, con todos los sueltos. ¿Con todo? Con todos los sueltos. Todo. Todo va bien. El triano. ¿En tu casa? ¿Carrario? Ah, es el plantello. ¿Qué te vas a ver? En Mirama. Yo no te digo dónde, pero te diría que en quién. Ah, vale, en tu casa. ¿Y tú? Y ahí. Yo no te digo dónde. Sí. ¿Qué te vas a ver? Sí. ¿Qué te vas a ver? ¿No, la tía de Chicago? Sí. ¿Qué te vas a ver? ¿Y tu amigo? En Glasgow. En Glasgow. Glasgow. Ah. ¿Tú? En Australia. ¿En Australia? Sí. ¿Tú? No. No. Sí. Ahí. Sí. En Facebook. No. ¿Qué información extraigo de esta maravillosa pregunta? El 80% de la gente quiere enterarse de la antigua en su casa. Y sobre todo, el 20% dice que en su casa les gusta su realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? o no está conforme con lo que le está pasando hay muchos problemas hay muchas historias yo también querría despertarme en el quinto vino para olvidarme de todos sus problemas efectivamente todo resuelto con lo cual a mi información una de estas preguntas es que yo tengo que confeccionar una información que a mi comunidad me entretenga y que no recuerdo los problemas que hay en el que tiene absolutamente en una ocasión una me dijo en cualquier lado se puede despertar con el leañoso que me despierto todos los días quiero entregar la puñada porque tenemos un problema quiero entregar el nombre y apellido y con su careto la va a dar entonces, ¿qué es lo que ocurre? que con este tipo de preguntas emocional que parece que son como niñatadas se extraen muchos informes emocionales con lo cual yo compro el mensaje de la marca le doy la vuelta y entonces, ¿qué es lo que digo? bueno, pues yo me he dado cuenta que este enfoque está mi comunidad, su objetivo es obviarse de muchas cosas entretenerse en lo que hay más que hay que aprender pero nosotros tenemos que extraer el objetivo de la comunidad ¿qué es lo que tiene mi comunidad? y posconerlo a los de los de marketing que es una tarea porque los de marketing no lo van a entender bajo ningún concepto y lo que tienen que entender como el mensaje emocional cuando vayan mis amigas a Mercadona que no es la EVAX allí pero en el caso de que era usted y vean las compresas de Mercadona y las compresas de EVAX y digan cómo van a llevar por el mensaje emocional con la escamaca que es lo que sucede con el episodio por ejemplo que tiene vínculo con el sistema de tránsito con el cáncer pero está muy fuerte pero por eso es tan importante el mensaje emocional en la social media porque en el usuario se siente emocionalmente ligado a productos, servicios y cuestiones aparte que tiene que ser un servicio con unos clientes y goles de gran grupo que es la frase del que soy yo siempre la tiene como estar nerviosa con las cosas que me pasan para irnos en el gimnasio con los pobres quienes requerieron entonces preguntar determinación por qué esto va a pasar en un poco tiempo una comunidad madura nada tranquila liderazgo no por ser mi líder yo como gestor de la comunidad sino para poder localizar los líderes y también los programas para que bueno por ejemplo con ellos independientes embajadores web 2.0 es bueno significa tener que la vitalidad de la cultura de la transparencia de compartir sobre todo de no estar tapando donde viviendo sino de la apertura básicamente la proactividad el vídeo chulísimo muy más fuerte no hay manera no hay manera de poner este vídeo bajo ningún concepto no ahora mismo no bueno les voy a pasar entonces la presentación cuando lo vean y por último que me interesa es la celebración del vídeo 11 de mayo y yo adoro a esta persona y es a nadie le importa sientas bailar bien simplemente levantas de bailar y las grandes bailarines son grandes y una posibilidad de la función por su pasión y es así como tenemos nosotros que confeccionar y realizar nuestro trabajo en el diario con mucha pasión con muchísima pasión y sobre todo sentir un 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 comentar lo que estamos haciendo y quieren mucho gestionar emociones no personas, emociones y entonces si no sabemos cómo gestionar emociones y no tenemos esa actitud todos los días a ser fea en nuestra comunidad mejor no nos debemos a esto porque no, nunca pasamos a conseguir y bueno, muchas gracias Chau